La página principal de Aula Virtual está dividida en cuatro secciones diferenciadas, que proporcionan distintas utilidades. Estas se pueden observar también dentro de cada asignatura. Dichas secciones son la cabecera, desde donde puedes acceder a redes sociales de URJC Online y estar al día de las novedades o noticias de interés. Menú de usuario, que contiene accesos directos a opciones que te permitirán consultar y configurar diferentes aspectos de tu perfil. Mediante el icono con forma de casa, puedes ir a la página principal para ver el listado de asignaturas. A través del icono de notificaciones, puedes comprobar si tienes foros sin leer, tareas sin calificar o cualquier notificación pendiente. Desde el icono de correo, podrás ponerte en contacto con tus estudiantes, ver todos los correos que tienes sin leer en tus asignaturas y acceder a la bandeja de correo global e individual de cada una de ellas. Si sitúas el ratón sobre la bandeja individual de cada asignatura, podrás ver su nombre completo. Además, se mostrará una notificación con el número de correos sin leer. El menú Mis asignaturas te permitirá navegar con facilidad por las distintas asignaturas. En la parte izquierda de la cabecera, puedes mostrar u ocultar el panel lateral izquierdo que proporciona accesos directos a distintas herramientas de aula virtual. En este panel lateral, se mostrarán más o menos funcionalidades dependiendo de la página en la que te encuentres. Siempre verás el acceso a la página principal, al área personal y al calendario. En la parte central, se encuentra el listado de asignaturas categorizadas por el nombre de la titulación y por cuatrimestre. En el lateral derecho, tienes disponibles los siguientes bloques. En primer lugar, se encuentra el calendario global, que incluye todas las actividades y eventos incluidos en el calendario de cada una de tus asignaturas. A continuación, encontramos el bloque de últimas novedades, que en la página principal muestra los últimos mensajes enviados por el Centro de Innovación en Educación Digital a través del foro de novedades de aula virtual. Si te encuentras dentro de una asignatura, mostrará los mensajes que envíes a través del foro y novedades de dicha asignatura. Y por último, se encuentra el bloque de eventos próximos, asociado al calendario que nos avisa de su proximidad.